Hola amigos de Playgame Magazine Empezamos el evento de Raw Soy Ivan Taker Ahorita les voy a mostrar Esta la pelea de Óscara Jr. Que hizo aqui en Youtube Miren chequen un poco Amigos pues esperamos a darles un poco mas de informacion Yo soy su amigo Van Taker Es el Playgame Magazine